Las mujeres que están en la etapa de la menopausia, que tienen problemas para dormir, que sufren de insomnio, les conviene aumentar el consumo de alimentos que contienen tritófano. El tritófano es un aminoácido esencial. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo no lo produce y hay que suministrárselo a través de la alimentación. El tritófano es la base para la producción de melatonina, la hormona del sueño. Ok, aquí van los alimentos que contienen tritófano. El queso, el pollo, los huevos, los pescados, la leche, la semilla de girasol, el maní, las semillas de calabaza, la soya y también la carne de pavo. Lo otro, si estás aliviando con los síntomas de la menopausia, te voy a recomendar el NutriBend de NutriYa, un producto completamente natural que está ayudando a muchas mujeres a tener una menopausia mucho más saludable. NutriBend de NutriYa lo puedes ordenar en NutriYa.net o también en la tienda de NutriYa en Amazon. Ya lo sabes, NutriBend para la menopausia. Soy el Dr. Otilio, sígame para más consejos de salud.